El grupo lo ganó Antioquia con sobradas razones al vencer en los cuatro juegos, pero Cundinamarca, Santander y Bolívar hicieron cada uno seis puntos. Los goles de diferencia entregaron los otros dos cupos a las santandereanas y a las cundinamarquesas. Era un grupo muy parejo, sabíamos que Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Santander han venido creciendo en el fútbol femenino y que esa ha sido la base de la mayoría de las selecciones. De ahí parte la mayoría de las selecciones en su categoría juvenil y mayores. Ahora vendrá la final nacional, allá mismo en Medellín, donde se espera subir al podio y las ganadoras. Por la zona dos clasificaron ya Bogotá, Boyacá y Tolima y se está jugando la zona centro en Pereira. Yo más que todo siempre he pensado que hay que seguir trabajando, que Dios quiera que otican las finales, pues sigamos mejorando, sigamos creciendo en el fútbol femenino que es lo que nos ha venido en los últimos momentos llevando a las grandes finales. Entre tanto, en el torneo antesala al campeonato profesional de damas, ya se avanza en la segunda fase, donde hay tres cuadrangulares y pasarán a semifinales las ganadoras de cada grupo y las mejores de las segundas. El botín de oro que es el que está representando nuestro departamento en estos momentos, le ganó a Molino Viejo aquí en Bucaramanga. Fuimos a la ciudad de Barranquilla, ganamos 6-2 a Barranquilla, estuvimos en Cúcuta, ganamos 4-0 en Cúcuta. El fútbol femenino se sigue moviendo y mucho. Ojalá pronto nos den las alegrías que con los hombres no se han podido alcanzar.